Completamente volcado en su faceta de jugador de balonmano, y dispuesto a poner todo de su parte para triunfar en este deporte tan arraigado en su familia, Pablo Urangarín ha vuelto a ser convocado con el primer equipo del Barcelona después de sus notables intervenciones con el Barcelona B en los últimos partidos, después convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados del filial de uno de los equipos punteros de la Liga Asobal. Dejándose la piel en la pista, el hijo de Iñaki Urangarín y la infanta Cristina se está ganando poco a poco la confianza del entrenador de la primera plantilla y, en su segundo partido con el equipo, ha podido disputar unos minutos en los que ha presumido una vez más de su polivalencia y su velocidad, dos características que parece que le están dando grandes alegrías a Pablo en esta primera ilusionante temporada con el Barça B de balonmano. Poco a poco, y sin prisa pero sin pausa, el sobrino de Felipe VI se está haciendo un hueco en el primer equipo y, a sus 20 años parece que le espera un futuro prometedor en el deporte con el que su padre ganó seis Copas de Europa y varias medallas olímpicas. Tras el encuentro, Pablo saludó a los contrincantes de lo más cercano, al igual que hizo con algunos de sus amigos que le apoyaron durante todo el partido desde las gradas. Ajeno completamente a las polémicas que rodean a su familia y a la posible vuelta de su abuelo don Juan Carlos a España, el hijo de la infanta Cristina está completamente volcado en su carrera deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias!